Música Crecer en su formación personal y académica son algunas de las razones que motivan a estudiantes de nuestra universidad a postular al programa de movilidad internacional Sería un buen camino para poder llegar a tener un buen currículum y que puedo tener un poco más de conocimiento que una persona que de repente no hizo eso porque no quiso, simplemente no se lo pudo Más de medio centenar de convenios, con 14 destacadas universidades alrededor del mundo ofrecen reales oportunidades de crecimiento global En algunos ramos estoy con compañeras mexicanas Yo ya de por sí soy extranjero, estudiando en el extranjero que es Chile Además de la asesoría en la postulación al programa nuestra casa de estudios dispone de otras importantes líneas de apoyo La Universidad Autónoma es la única universidad que tiene un fondo de becas que creó un fondo de becas justamente para poder apoyar a sus alumnos a realizar el intercambio La convocatoria del programa Un Semestre en el Extranjero para el periodo académico 2016 permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!